¿Qué es Miguel Ángel Cuenya Mateos? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Cuenya Mateos. Soy de profesión historiador. Cuento con licenciatura, maestría y doctorado en Historia. Y para mí es un gran honor y un gran gusto poder colaborar en la Universidad para el Adulto. Yo estoy aquí ofreciéndoles un curso que lleva por nombre La construcción de la civilización occidental y cristiana que veríamos un largo periodo, abarcaríamos un largo periodo entre el siglo III y finales del siglo XIV. Periodo en el cual se generaron los cambios, las transformaciones que significaron concretamente la construcción de una nueva sociedad, la construcción de una nueva civilización de la cual nosotros formamos parte. Me refiero a la civilización occidental y cristiana. Comenzaríamos con la crisis del Imperio Romano, hablando y analizando las causas que llevaron al desmembramiento del Imperio Romano en su parte occidental. Hablaríamos de manera muy importante el significado y la trascendencia del triunfo del cristianismo y también haríamos concretamente referencia a la llegada, al ingreso de los pueblos germánicos, a la construcción de nuevos reinos o nuevas unidades político-administrativas que corresponderían a los llamados Reinos Romano-Germánicos y el proceso de ruralización, la desaparición de la esclavitud, el surgimiento de la servidumbre como régimen de trabajo, como sistema de trabajo. Y también analizaríamos cómo la Iglesia va asumiendo concretamente los cambios, las transformaciones y se convierte en el gran depositario de la vieja cultura grecolatina. El cristianismo va a establecer justamente los elementos, las pautas, la nueva cosmovisión del mundo que esta sociedad va a desarrollar y va a ser suya, que es justamente la cosmovisión del mundo que nosotros tenemos el día de hoy. Y esto es importante, es decir, lo importante es por qué nosotros debemos preguntarnos, por qué debemos conocer cuál es el origen de la civilización de la cual nosotros formamos parte y de la cual nosotros nos sentimos integrados a ella, a esta manera de pensar, a esta cosmovisión del mundo. Es por eso que los quiero invitar a que se inscriban en este curso y que de manera conjunta nosotros trataríamos de establecer un diálogo, de intercambiar opiniones, perspectivas y puntos de vista. Muchísimas gracias por la atención prestada a la presente. Gracias. 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 Gracias.